Bueno mis amigos, aquí les voy a cantar algo que escribí Espero les guste, mi nombre es Manuel Barrón Quiero mandar un saludo a toda esa gente bonita que escucha lo que canto Gente de Coronado, gente de Tartaca hasta Zapata Y como no, el Rancho Alegre, el Carmen, la Chona, hasta el Valle Rancho en Medio, bueno aquí está, y todos esos ranchitos que están por ahí Mi nombre es Manuel Barrón, compadre, aquí va Voy a cantar un corrido a un hombre que fue Andariego Y de muy alegre era el pollo, se miseró su apellido Anduvo por muchas partes, siempre volví al florido El pollo najeo en Tartaca, en Rancho la niña creció Fue a la espera a la conquista, allí fue donde estudió Conocía muy bien las letras y números aprendió El pollo en Mallorca, en Chihuahua, el todo es comandante Pero tuvo un accidente, que casi pierde la vida Con tu frijasa el creador, Jesús se salvó aquel día Cuando se recuperó Se fue pa' Estados Unidos Arizona fue el estado Donde el pollo radicó Allí vivió muchos años En construcción trabajó Luego se fue pa' Sonora Y regresó a Coronado Sus diez hermanos contentos El pollo había regresado Jesús empezó el negocio Compra y venta de ganado Un diente que su sobrino Omar él se iba a cazar Pidió fuera a su padrino Y el pollo se fue a parar Para comprarse su traje Y no pudo regresar Ese quince de diciembre Nunca lo van a olvidar Porque el pollo con su troca Hubo accidente fatal En el crucero del valle Llegó su vida al final Ahí está mis amigos Espero les guste Que en paz descanse el pollito Y ahí estamos Espero les guste Un saludo hasta el cielo Ahí estamos Mi nombre es Manuel Barror ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!